This is Carl Bits De noche pasan almas por mi ciudad Y cuando me susurran, dudo que sea verdad Me siento pequeño al lado de algunas personas Pero hay gente que me convierte en gigante en varias horas Las musas de mi habitación pensaban que podrían Pararme cuando escribo, pero lo que no sabían Es que cuando tú me escuchas, estamos los dos Y desprendemos magia, estamos conectados Deja que te cuente cada cuento pendiente Escribo poco sí, pero lo hago suavemente El tiempo se desplaza con el tiempo Ahora vive como si esto fuese tu último intento A veces el camino te parece muy difícil Nunca debes de tomar el camino fácil Sabes que no puedes, pero tienes que seguir Sientes el dolor y que lo vas a conseguir Este 4x4 es un coche sin valor 90 bpm, la potencia del motor No sigo el camino si ya he sido transitado Mi guía está loco por no haberme abandonado Me inspiro en tonterías que decías para que te rías Cuando tú decías locamente que te hundías Aún me pongo triste cuando añoro aquellos años Minutos valen oro cuando somos extraños Hace tiempo me di cuenta, yo tengo un problema Me frustro si no escribo, pero si escribo me quema ¿Y qué más da? Si cada historia siempre acaba igual Mudo desenlace y cada cual con su final Ahora es cuando escribo la segunda parte Querida anónimo, pudiste marcharte Disculpa mi tardanza, estuve con la vida Luchando como si esto fuese una misión suicida Ha pasado tanto tiempo casi ni respondo Ahora es diferente porque yo ya no me escondo Y estoy orgulloso de cada proyecto Puede que el camino no haya sido perfecto Causa y afecto, el dolor marca el aspecto Ahora no le tengo afecto a ningún insecto El dinero que se va siempre puede volver Pero el tiempo que se escapa no lo vas a detener El paso de los años me ha dejado una marca Cada día que pasa, pasa más cerca la parca En este mismo instante tienes delante A tu versión más joven es fascinante Entrenar cuando no apetece Posiblemente sea lo que más te fortalece No te quedes quieto cuando todo el mundo crece Riga tu pasión y verás como florece Ahí es cuando te haces verdaderamente fuerte Hazte resistente, no creas en la suerte Sufrir no es para tanto, nunca es agradable El tiempo sé que tarda y que se hace interminable Sé valiente y toma la sartén por el mango caliente Todo lo que duele suele hacerte más fuerte Todo lo pasado lo ves con otra lente Y viendo con distancia se aprende Sabes que las cosas no son como uno quiere Haz trampas con el tiempo que la vida no se entere Mira un paso más allá y levanta tu cabeza Cada bache es un ladrillo pa' tu propia fortaleza Cada bache es un ladrillo pa' tu propia fortaleza Cada bache es un ladrillo pa' tu propia fortaleza